Mi nombre es Pozo, Rey Esposo, y tengo licencia para enseñar español. Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain, el que puede ser el mejor canal para aprender español en YouTube. Hoy os traigo una lección sobre vocabulario avanzado, avanzado C1 o C2, para que, bueno, pues habléis con propiedad, con precisión, especificando con claridad aquello que queréis decir. Pero además, ese vocabulario está relacionado con lugar, vamos a ver, vocabulario relacionado con este concepto. Así que, si tenéis 15 minutillos más o menos, y ganas de aprender español, este es vuestro sitio, os animo a que os quedéis, y que además os suscribáis. Probablemente no me veáis porque estoy en mi escondite, sí, mi escondite, detrás de este, de este cojín. Bueno, escondite es el primer concepto que os quiero enseñar, un escondite es un lugar, tiene que ser un lugar en el que nos escondemos, tal vez porque tenemos miedo, porque no queremos ser vistos, por el motivo que sea, pero iremos a ese lugar y ese lugar será nuestro escondite. Los niños pequeños a veces tienen un escondite preferido, un lugar al que van para no ser vistos. Yo recuerdo que cuando era pequeño me escondía debajo de la cama, ese era mi escondite. Y el escondite también es, muy relacionado con los niños, un juego, el juego de esconderse y buscar a las personas o a los niños, generalmente, se llama escondite. Los niños dicen, jugamos al escondite, venga, pues vamos a jugar al escondite, pero antes, búscate un buen escondite. Cuando un lugar tiene una pendiente o tiene muchas rocas, está plagado de cosas que se interponen en el camino, estamos hablando de un lugar escarpado. Con facilidad nos podemos estar refiriendo a la montaña, cuando vamos a la montaña podemos encontrar muchas piedras, rocas, arbustos, y tenemos que pasar por esos caminos que tal vez ni siquiera son caminos todavía, pero son senderos o lugares por donde las personas pasan. Ese lugar es un lugar escarpado, ese camino es un camino escarpado, es un camino de difícil acceso, en el que no es fácil moverse, transitar, puede haber, como digo, una pendiente hacia arriba, y además nos vamos a encontrar muchas cosas en el camino que nos van a impedir movernos con fluidez. Bueno, pues esa es la palabra, la palabra es escarpado o escarpada. Cuando un camino resulta estar excavado en las profundidades de la roca o de la tierra por un hombre o por un animal, sabemos que algunos animales viven bajo tierra o viven en cuevas que ellos mismos se han procurado, estamos hablando o conocemos a este lugar como una gruta, ¿vale?, gruta con gr al principio, una película, una película digo, una palabra que no suena muy bien pero que define este concepto, el de una cueva, el de un lugar excavado por el hombre, por un animal o tal vez por el mismo tiempo, por las inclemencias del tiempo, por el mar, por el viento, qué sé yo. Bueno, pues esto es una gruta, nos referimos, por supuesto, a un lugar, a un lugar en el que nos metemos y probablemente vamos a necesitar linternas, fuego, algún tipo de luz para poder poder movernos en esa gruta. A veces hay grutas que están, que son visitadas por turistas porque son grutas muy bonitas, porque hay accidentes geográficos preciosos y queremos explorar o queremos ver, queremos experimentar ese paseo por esa gruta. El siguiente concepto hace referencia, sin lugar a dudas, también a un lugar, porque es el siguiente, desperdigado, y es que desperdigado es cuando todo está tirado por el suelo o tirado por algún sitio, por la calle, la gente puede estar desperdigada por la calle si hay mucha gente y está colocada, bueno, de manera aleatoria en muchos lugares. Estamos hablando de, entonces, de desperdigado, algo que está tirado en el suelo, es común entrar a la habitación de nuestro hijo o nuestra hija adolescente y nos encontramos con que todo está desperdigado, la ropa que se ha quitado, se ha quitado la camisa, la ha dejado encima de la cama, se ha quitado la gorra, la ha dejado en la mesa, se ha quitado los deportivos, los ha dejado tirados por el suelo, todo está desperdigado, ¿vale? Es, hace referencia, obviamente, a un lugar porque las cosas tienen que estar desperdigadas en un lugar, aunque no se refiere específicamente al lugar como sí, sí que es indispensable un lugar para que todo esté desperdigado, cuando esto todo está repartido de manera aleatoria por muchos lugares sin ningún orden. Un lugar también puede estar lleno de árboles. ¿Qué os parece? Estamos hablando de un lugar, y en este caso vamos a ser específicos con el tipo de árbol, porque mira, ahora que lo pienso voy a explicar los dos conceptos. Un lugar lleno de árboles es una arboleda, estamos hablando de un bosque, por ejemplo, o un pequeño espacio en un prado en el que hay muchos árboles. Hablaríamos de una arboleda, arboleda, pero si concretamos todavía y decimos que ese espacio lleno de árboles es un espacio lleno de árboles que son pinos, estaríamos hablando de un pinar. Un pinar, un pinar es un bosque lleno de pinos. Nos referimos a este árbol en el que habitan las ardillas, que tiene una especie de fruto que da ese fruto seco llamado piñón o piñones, en plural. Bueno, pues fijaos hasta qué punto ahora vamos a especificar y vamos a quedar como Dios hablando en español. El otro día estuve con unos amigos y estuvimos merendando en un pinar, toma ya, en una arboleda llena de árboles, pero esa arboleda o esos árboles eran pinos, de modo que era un pinar. Una de las posibilidades que nos ofrece un terreno escarpado es la de desbrozar. Este es el verbo, en este caso, vocabulario relacionado con lugar, porque se refiere a un lugar en el que tenemos que hacer algo concreto, un espacio determinado en el que hacemos algo concreto, que es desbrozar. Desbrozar es quitar los obstáculos que impiden que las personas pasen por allí o los vehículos libremente. Si el lugar es escarpado, está lleno de piedras, de arbustos, de matas, de plantas y no nos permite pasar, podemos desbrozarlo, podemos quitar todas estas cosas y lo que estaríamos haciendo es esta acción, con este verbo, desbrozar. Que también es quitar la broza, de ahí el propio verbo, broza es maleza, plantas, arbustos que encontramos, trozos de madera que encontramos en un lugar y si desbrozamos lo que hacemos es no brozar, es decir, quitar toda esa broza. Pero nos podemos referir a obstáculos que hay también en un tramo, en un espacio determinado, en un lugar. Los quitamos de en medio y de ese modo lo estamos desbrozando. Sí, chicos y chicas, ya veis, ahora tenéis un vocabulario cojonudo, fetén, fantástico, desbrozar. Están pitando, qué pitorreo, tío, qué pitorreo, chaval. Seguramente alguna vez os hayáis encontrado en la cuneta de una carretera, pero como no sabíais cómo se llama ese lugar en español, pues no conocíais la palabra, ni siquiera habíais caído, habíais pensado que ese lugar podría tener, a lo mejor, un nombre específico. Así es, el español es una lengua a la que le gusta llamar a las cosas por su nombre. Ese espacio en el que nos encontramos cuando nos quedamos tirados porque el coche se ha estropeado, porque hemos tenido un accidente, lo que hacemos es situarnos a un lado de la carretera, y ese lado es la cuneta. La cuneta. Cuando vamos conduciendo por la autovista o por la autovía, a veces vemos coches en la cuneta a un lado de la carretera donde todavía hay asfalto, han señalizado mediante el intermitente que hay una avería y han puesto un triangulito de aviso para que lleven cuidado. Bueno, pues chicos, chicas, es hora de llamar a ese espacio que se encuentra a un lado de la carretera, al cual también podemos llamar lado de la carretera, pues llamémosle por su nombre y nos ahorraremos un poquito de saliva y otras palabras. Ese lugar se llama cuneta. Antes lo dije, antes lo dije, a veces vamos por un lugar escarpado, por un trayecto que está lleno de cosas, un lugar tal vez pedregoso, porque vamos a merendar, vamos a hacer un picnic. Bien, este lugar al que nos dirigimos, que puede estar en un bosque, en una montaña, en el que pueda haber mesas, en el que pueda haber un asador, un lugar para hacer fuego. ¿Cómo se llama esto, coño? Se me ha olvidado, copón. ¿Cómo se llama esto? Si es muy fácil. Una barbacoa, copón, ya lo tengo, una barbacoa. Bueno, pues esta barbacoa en la cual nosotros hacemos comida, o en ocasiones llevamos nuestra propia comida, esos lugares, esos espacios de recreo para estar con los amigos, con la familia, son merenderos, que vienen de la palabra merienda. La merienda es esa comida que nos tomamos entre la comida, el lunch español, y la cena, dinner, ¿no? Pues tenemos la merienda. El lugar en el que hacemos estas cosas, picnic, por la tarde, es un merendero, aunque también podemos comer por la mañana allí, la palabra sigue siendo la misma, es un merendero, es un espacio que se sitúa en un entorno natural, bello, precioso, en el que uno está a gusto y feliz, y se dispone a comer allí con familiares, amigos. Eso es un merendero. La línea real, ojo, real, que existe o imaginaria, que no existe, pero está de algún modo, como son las fronteras, por ejemplo, las fronteras son líneas que pueden ser imaginarias, si no hemos ido nunca a un sitio, no podemos conocer la frontera, de manera que es una línea imaginaria, o las líneas que cruzan el meridiano, o que cruzan la tierra paralelas, todas estas líneas que vemos en las bolas del mundo, se conocen, o podemos llamarlas lindes, una linde es una línea real o imaginaria que separa un terreno. Bueno, pues, palabra avanzada. Ahora podéis llamar linde también a una frontera o a una línea que delimita, por ejemplo, si nos compramos un terreno en el campo, ese campo que nosotros tenemos debe tener cuatro lindes, cuatro líneas que delimitan el espacio que te pertenece, ¿no? Bueno, pues, amigos, amigas, viva la propiedad privada, o no, eso ya depende de ti. Este lugar mola un montón, este lugar mola un montón. Es un lugar que se encuentra en los estadios, en los pabellones deportivos, y es un espacio donde se encuentran, se sientan, están, disfrutan los peces gordos, los moneti, los que tienen la pasta, ¿sí? Esta zona, este espacio, se le llama palco, estamos hablando de un palco. Si veis un partido de fútbol en el Santiago Bernabéu, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y su camarilla, ¿verdad?, sus esbirros, se sentarán en el palco, en el lugar, en un lugar reservado para personas vipastosas, mafiosos, criminales y empresarios, bueno, todas esas personas, ¿no? Ese lugar se llama palco. Que no, Paco, ojo, no es Paco, Paco sería una persona, no un lugar. Aunque Paco podría estar en el palco, y podríais decir, ¿has visto a Paco en el palco? Cojonudo, frase cojonuda. Y si Paco estuviera debajo de la tierra, estaría soterrado. Nuevo concepto, nueva palabra, más vocabulario, expresémonos decentemente, ¿vale? Soterrado, algo está soterrado cuando está debajo de la tierra. De ahí, so, que es por debajo, y terrado, que entendemos como tierra, palabra que viene de tierra, soterrado. Los muertos generalmente están soterrados, algunos espacios búnkers, por ejemplo, los búnkers, por si hay una guerra atómica, en fin, el Dios no lo quiera, o los espíritus malignos o benignos que nos rodean, no lo quieran, ese espacio está debajo de la tierra, un búnker, soterrado. Bueno, pues, nueva palabra, o palabra, o palabroncia, para que habléis como, pues, yo que sé, como Cervantes. Claro, aquí estamos hablando de lugares, todo el rato, de lugares, lugares, pero ¿cómo se llama a esas personas que están en los lugares, en lugares específicos, en pueblos, en villas, en ciudades? Bueno, pues tenemos una palabra que viene de lugar que lo especifica, puede ser un pueblerino, puede ser un ciudadano, vienen de pueblo, de ciudad, un villano, viene de villa, pero también tenemos lugareño. Toma ya, chupa del frasco, carrasco, menudo palabra que os acabo de pronunciar y de explicar. Un lugareño es una persona, es la persona que vive en ese lugar, es un nativo, también podemos llamarlo lugareño. No me diréis ahora que no quedaréis bien cuando digáis a vuestros amigos españoles, estuvimos en Haití, en Haití, y allí, bueno, pues nos mezclamos con los lugareños de la zona, o de los lugares que visitamos. Bueno, pues, sencillamente, vuestros, esos oyentes que os escuchen, se quedarán así. Dicho lugareño, dicho lugareño. Bueno, qué nivel, qué nivel, qué nivel. Como también está relacionada la palabra lugares comunes, con lugares, obviamente, hablamos de lugares comunes, estamos hablando de un concepto, de un binomio, lugar y común, los lugares comunes son los lugares que determinadas comunidades, personas, familias, amigos, novios, amantes, lo que sea, transitan, o en los lugares en los que permaneces en los que están, son lugares comunes. Si es tu amante, pues probablemente un hotel o ciertos lugares alejados de tu espacio vital donde te mueves con tu familia, pues, o con tu pareja, o tu mujer, o marido, o lo que sea, pues, esos lugares, ¿no?, son los lugares comunes. Pero si eres, hablas de tus compañeros del trabajo, pues el trabajo y el bar al que vayáis a almorzar, pues, serán los lugares comunes, los lugares comunes pueden ser muchos, pero quedaos con el concepto de lugares comunes, que sin lugar a duda son lugares comunes, es decir, lugares a los que vais con alguien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a acabar con la palabra, palabra, palabroncia, más palabroncia de todas, porque de hecho es una palabra tan avanzada que ni yo mismo la sabía. Es una palabra que a veces podemos leer en artículos específicos cuando hablan de conocimientos relacionados con el terreno, ¿no? Por lo tanto nos referimos a un lugar y es orografía, y vosotros diréis, eso está chupado, reyes, la orografía es un lugar donde hay oro, oro, toma castaña, no. La orografía es el conjunto de montes, sierras y montañas de una zona, de un país, de un lugar, esa es la orografía. Toma ya. Bueno, pues, en fin, no sé si nunca tendréis realmente la oportunidad de escribirla, pero si la leéis o si tenéis un trabajo relacionado con este tema, pues, os va a venir bien, os va a venir bien. Si tenéis un examen del DLC 2 y estáis hablando sobre esto, pues, lo metéis, lo metéis ahí, pum, 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 y son tres puntos, tres puntos de vellón, sí, de plano, pum, aprobado automático, orografía puesto, madre mía. Chicos, chicas, la vida puede ser maravillosa, yo espero que la vuestra también lo sea, que tengáis como mínimo una semana estupenda. Si os gusta el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Yo estaré aquí la semana que viene, si no estoy aquí, pues, mejor estoy aquí, o estoy aquí atrás, pero bueno, estoy por aquí, es mi casa, suelo frecuentarla, este lugar, mi casa. Vocabulario básico, a uno, mi casa, ¿no? Como decía Ete, mi casa, teléfono. Amigos, amigas, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Me voy ya. Chao.